El Consejo de Administración de la Fundación Ideagro presentó oficialmente la nueva institución de investigación y desarrollo para el Chaco paraguayo, fundada por las cooperativas Shortiser, Fernheim y Neuland, que tienen como principal objetivo impulsar el desarrollo agropecuario. Ideagro pretende facilitar soluciones a través de la investigación y la incorporación tecnológica, fomentando la producción de materia prima de alta calidad en beneficio de los productores y la sociedad chaqueña. El Chaco paraguayo hace varios años es uno de los polos de desarrollo más fuerte de nuestro país. Nosotros somos parte del desarrollo y lo estamos viendo y viviendo muy de cerca todos los días y todos los años. Investigaciones, ensayos, pruebas de diferentes cultivos, la búsqueda en alternativas de producción y la introducción de nueva tecnología de producción hace muchos años ya fue promovido en el Chaco Central y esta función fue realizada de manera más individual en cada cooperativa. En donde anteriormente la producción fue realizada de manera convencional y con recursos más limitados, hoy en día los sistemas de producción se están modernizando y cada vez más necesita ser probada y recomprobada antes de usar y aplicarlas en mayores escalas en las fincas de los productores. Como cooperativas del Chaco Central, vimos la importancia de unir nuestras fuerzas en el área de investigación y desarrollo agropecuario, cuál es el motivo por el cual fue fundada la Fundación Ideagro. Ideagro, con el respaldo de las cooperativas Jorditzer, Fernheim y Neuland, tiene como objetivo la investigación y el desarrollo, como bien dice su nombre, y eso en todo el territorio del Chaco paraguayo. El sector agropecuario es el motor de la economía nacional. El Chaco, que viene tradicionalmente siendo campo ganadero y últimamente también teniendo más interés en lo que es el desarrollo agropecuario o el desarrollo agrícola, digamos, tiene un potencial enorme todavía a explotar y a desarrollar. Para que sea desarrollado en una forma que no sea destructivo, sino que sea realmente sostenible, necesitamos de datos. Necesitamos de experiencias basadas en investigación. Yo, que fui criado en el ámbito del asesoramiento agropecuario, realmente me llena de satisfacción poder hoy presentar a lo que es la nueva Fundación Ideagro una iniciativa, como ya fue llamada, de las tres cooperativas de producción. Pero no solamente es creada con el objetivo de que las tres cooperativas por sí trabajan en eso, sino solamente da el marco y son los impulsores de este grande objetivo. Lo que nosotros realmente es que cada uno que está participando en esta cadena productiva, que está de alguna forma anexado a lo que es la producción agropecuaria, pueda ser parte. Y en este contexto, realmente agradezco su presencia en este evento. Ideagro espera con esta iniciativa aumentar la competitividad productiva y, por ende, mejorar el bienestar de la población.